hola cracks sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos en la review de la nueva arma yuga de the respawnables en este vídeo el papu zomber no podrá comentar ya que está ocupado con unos negros xd pero ahora si comencemos con la review bueno cracks el arma cuenta con tres de daño tres de alcance dos de precisión y tres de agilidad como pueden observar el arma yuga tiene buenas estadísticas esta arma es como una lanza estacas mejorado con más daño y más cadencia de disparo también pueden ver que ralentiza a los enemigos y tiene una habilidad especial es como un cuchillo balístico o un arpón para conseguir esta arma necesitas 17 mil taikos para conseguirlos más rápido te recomiendo que uses los pantalones del conejo de pascua así atraerás los taikos hacia ti y podrás robárselos a tus enemigos pero bueno siguiendo con el arma tiene un buen alcance más aparte una buena agilidad la verdad que esta arma es muy buena te la recomiendo que la ganes esta arma va bien en cualquier mapa y tiene también aumentadores de daño así que no queda más que decir bueno si que zomber regrese con vida xd así que resemos jaja xd bueno cracks si quieren más review de armas déjame tu sexy league y tu cachonda suscripción me falto decir que la precisión es una mierda xd y bueno al igual el arma tiene ocho balas en el cargador bueno mandaré unos saludos bueno los saludos son para el david para moisés cas doño alvarado carlitos acd luis paez si quieres un saludo solo deja un ardiente comentario xd horas y adiós chau 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 chau